Oye gente muñeca, bebé por favor me llama Sube la pa' arriba, sube la pa' abajo Oye como se me llama, gano Gaso, 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 gaso me llama Ahora a mí me llaman como el second DJ Ahora a mí me llaman como todo, como el rey Ahora a mí me llaman el rey Y ya por la mujer va a ser rechaza el rey Ahora a la mujer Oye muñeca Ese es mi bebé, mi hermana de todos lados Una muñeca se empieza a ser me me llama Roqueando toda la noche Oye que me llaman el rey de la casa Mi abuelita me quiere Mi abuelita me adora Todo me adora Ahora me llaman de las tres de la mañana Me dice que me llaman billetes La realidad y nunca andan de mentira El código, el código de maravilla El código Me llaman código De la triste Código, código Código, código Oye que llaman nous Me llaman de la tienda y la mañana No me llama Yo te llaman ... Oye que sube, ya se llaman Bueno, no sé يرigo, dobro Sube la pa' barriga, sube la pa' pa' bajo Sube la pa' bajo, sube la pa' bajo Sube la pa' arriba Soy barriga y un chico, soy mucha de la muñeca Hola de mucho, hola chico, hola menos Mi amor tengo chico Con el de todo Pero me has repartido Quase fue, hay chismen Gracias